Despierto otra vez Como de costumbre No te encuentro a mi lado Quisiera saber Si tu maldito juego Por fin te dio Un resultado Todo estuvo bien Fueron besos falsos Con sabor a miel Pero esta vez Te toca perder No quiero molestarte Tampoco ni hablar De nuestro pasado Quiero que comprendas Yo ya me canse Escúchame bien Haré que te arrepientas Te lo juro No lo digo en vano Haré que tú sufras Como yo lo hice La tarde de ayer Fueron besos falsos Chiquitita Ya no le llores a royeron Todo estuvo bien Fueron besos falsos Con sabor a miel Pero esta vez Te toca perder No quiero molestarte No quiero molestarte No quiero molestarte Tampoco ni hablar Yo lo hice Como yo lo hice La tarde de ayer Haré que tú sufras Como yo lo hice La tarde de ayer Traer No quiero molestarte No quiero molestarte Tampoco ni hablar No quiero molestarte No quiero molestarte Gracias.